La Fundación Mario Uvense abrió al público la exposición Nacimientos, una mirada al paisaje más significativo del cristianismo. Que es un muestrario de nacimientos de la más alta calidad, del más alto nivel artístico, la mayoría de ellos antiguos y de diferentes tradiciones del mundo hispánico, desde España hasta Nueva España, es decir, México, hasta Guatemala, hasta Ecuador, y nos dan una idea del trabajo que se hizo en ese periodo colonial en el Imperio Español. Entre los nacimientos incluidos hay piezas que datan del siglo XVII y provienen de diferentes países que fueron parte del Imperio Español, como uno de Filipinas, país que fue parte del Virreinato de la Nueva España. Es un nacimiento que llamaríamos hispano-filipino, en donde tenemos las cabezas y las manos y el niño tallados en marfil, los cuerpos seguramente, aunque no los podemos ver, son de madera, y podemos ver las sedas y los hilos de oro y de plata en los trajes de las dos piezas. La exposición estará abierta al público hasta el 11 de enero del 2015 en la Fundación Mario Uvense, ubicada en la calzada Roberta número 16 de la Colonia 31 de Marzo de San Cristóbal de las Casas. Es una belén de cera hecho en el Bajío Mexicano en el siglo XIX. Pueden ustedes ver con toda facilidad la alta calidad que tiene cada una de las piezas. La decoración, digamos, de los edificios es una decoración italiana, que recuerda claramente el estilo del arquitecto paladio, del arquitecto veneciano paladio, y es un nacimiento que puede ser comparado, guardando todas las distancias, con los belenes napolitanos, con los famosos belenes napolitanos, y particularmente con uno que cada año se coloca en el Museo Metropolitano de Nueva York. Diez noticias.